La mujer que yo más quise Que era tan pobre, mucha vergüenza Ella le dio Cada vez que yo le encuentro Cada vez que yo le encuentro Le digo reina regresa a mí Y me dice no negrito Y me dice no negrito Tú eres muy pobre para mí Rosa Y ahora Los chupetones La mujer que yo más quise La mujer que yo más quise Por simple cosa me abandonó Porque supo que era tan pobre Porque supo que era tan pobre Mucha vergüenza ella le dio Cada vez que yo le encuentro Cada vez que yo le encuentro Le digo reina regresa a mí Y me dice no negrito Y me dice no negrito Tú eres muy pobre para mí Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante Yo la vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante Yo la vuelvo a enamorar Zambor Zambor Con esa guitarrita Y ahora Los chupetones De Jorge Tosquí ¡Epa! ¡Epa! Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante Yo la vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero de hoy en adelante Yo la vuelvo a enamorar Yo no lo puedo negar 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 Yo no lo puedo negar